Son estos, Joaquín. A Sergio Ramos, por ejemplo, le vale un cacahuate echar un vistazo a las redes de lo que implica las circunstancias de la Liga Mexicana, los equipos, los jugadores. Y hablo de las redes porque a nivel televisión, por cable, abierta, cerrada, lo que sea, la Liga Mexicana no se ve, o sea, ni les interesa ni hay cómo verla. ¿Es así? Sí, mira, yo creo que una de las grandes cosas que ha hecho la Liga Española Javier Tebas ha hecho que ha vendido todos los derechos a todas las partes del mundo y ha hecho que la Liga Española se vea. Claro, tienes otro tipo de nivel. En México, cuando yo llegué aquí a España hace seis años y cuando me retiné en el 2005 de Puma, yo me vine a vivir a Madrid seis meses con toda mi familia para desconectar un poco y había un canal de televisión, no recuerdo cuál era, que de las 12 de la noche del sábado, del viernes, perdón, a las 6 de la mañana del sábado, se pasaban toda la jornada de fútbol mexicano. Pero ya lo quitaron, ya no hay. Entonces, sí lo ves por Huesca, o sea, los ves, los partidos, pero no, no, no lo siguen. La verdad es que el fútbol mexicano no se ve. Se ve más la MLS, se ve más el fútbol argentino, el uruguayo pasan partidos de vez en cuando, pero sí, sí tienes razón. Yo creo que algo que habría que proponerle a la Liga o a la Federación o a los que vendan los derechos de televisión es que los vendieran a todo el mundo. A lo mejor no te van a pagar lo que tú quieres que te paguen, ¿no? Pero por lo menos vas a tener otro tipo de difusión para el jugador mexicano que puede también ser más visto que ahora mismo. Pues no, la verdad es que no los ve. Es que es muy interesante preguntarte estas cosas cuando has estado ya tanto tiempo afuera, porque puedes contrastarlas. Y con lo que quieres al fútbol mexicano, porque eres parte de él, también generar esta retroalimentación para la propia Federación. O sea, sería muy interesante que Bonilla o John de Luisa o Jesús Martínez o cualquier directivo te escucharan, porque es importante que el fútbol mexicano deje de estar ensimismado. Por ejemplo, ¿qué tal te cayó el tema de que ya no hay ascenso ni descenso? Bueno, es un tema que aquí hizo mucho ruido entre la gente. Saben que cómo era posible o cómo era posible que un equipo pagara una multa para quedarse en primera división. O sea, son cosas que no sí. Yo tengo entendido porque he conseguido tres veces como Bonilla en Madrid. Sí sé que vienen a haber gente. Sé que está una persona que estaba antes ligada, muy ligada a Javier Tebas, está trabajando con la Federación Mexicana de Fútbol. Creo que tienen buenas cosas. Creo que van a cambiar ciertas cosas. O sea, no es fácil un cambio en nuestro país, Javier, ni políticamente ni deportivamente. Y lo sabemos. Sí nos gustaría mucha gente que cambiara. Pero no es fácil. En un mundo hoy, con esto, ¿hace cuánto tiempo tú pensarías que ibas a estar haciendo un programa desde tu casa? Pues yo creo que nadie lo pensaba, ¿no? Que todo esto ha crecido de una manera desmesurada y que ahora toma importancia cualquier comentario, cualquier acción. Estamos viendo todo lo que se ha vuelto el que Uribe Peralta estuviera riéndose con unos jugadores de la América. Todo esto siempre va a causar más sensación, más cosas, más vender, más... Que es parte del fútbol. No quiere decir que esté bien o mal, que va creciendo. Yo sí creo que Bonilla está buscando opciones. Porque te digo, me lo topé varias veces en Madrid. Creo que trae cosas muy buenas en la cabeza. Después vamos a dejar también, si es posible, que lo dejen hacerlas y que la Federación también dé un paso adelante, ¿no? Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!